Un saludo, buenos días, un saludo desde acá, desde Carasucia, El Salvador. Un saludo muy especial para todos ustedes, para todos nuestros suscriptores. Y como ahorita, pues gracias a Dios, ya tenemos la luz del día. Teníamos, pasamos como unos 15 días solo de agua, como ustedes pueden apreciar. Gracias a Dios ya está, vimos la luz ya del solito. Una bendición de agua que tuvimos. Me voy a cantar. Ahí saludos a todas las personas que nos van a ver. A Rolandito Maldonado, a México, a los Rolandito Maldonado, a todos Estados Unidos, Guatemala, Australia, Suecia, los amigos de Suecia, a los chegos. Voy a cantar esta canción, no soy profesional, como siempre lo he dicho. Y voy a cantar esta canción para todos nuestros suscriptores. Y una lluvia de bendiciones a todos los que se suscriben diariamente a mi canal como Trío Campesino de El Salvador. Esta canción se llama Corazón, Corazóncito. Cuando ya pienses dejarme por otro nuevo cariño, mis ojos van a llorarte como si llorara un niño. Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo, me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo. Si me abandonas, acuérdate tantito, de quien te diera primero aquel besito. Y me dijiste que nunca habías besado. Entonces pienses que nunca habías besado. Entonces piensas y me has de dejar corazón, corazoncito. Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo, me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo. Si me abandonas, acuérdate tantito, de quien te diera primero aquel besito. Y me dijiste que nunca habías besado. Entonces piensas y me has de dejar corazón, corazoncito. Y pues un saludo muy especial a todos. Pues aquí estamos viendo las calles, pues tienen mucha agua. Este ahorita están empezándose a las lagunas y todo eso. Estamos en una calle y se llena de agua, pues. Acá lo encontramos en Carastucia. Y como les digo, pues por eso mi mamita, pues por cuestiones de salud, no está grabando conmigo. Pero ya vamos a grabar el conjunto también. Ya está listo el tío Alfonso. Ya vamos a continuar con nuestra programación con todo el grupo. Ya estaré ahí en San Antonio arriba. Bendiciones y Dios les bendiga a todos los que se suscriben. Bendiciones.